Demoler y construir. Son antónimos que bien describen los últimos años en la vida de Nelson. Comienza desde cero. Narra que fue retornado desde los Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump y hoy busca erigir una nueva vida en el país que lo vio nacer. Cuenta que vivió más de dos décadas en los Estados Unidos donde se estableció y tomó la construcción como cimiento para edificar su patrimonio. Para eso dice, de nada le sirvieron las herramientas que adquirió en El Salvador. Bueno, yo tengo mis estudios en ingeniería, sistemas y computación, pero dadas las circunstancias de aquel tiempo tuve que emigrar y estando allá tiene que adaptarse y se vuelve usted, tiene que hacer desde piso, concreto, chiroc, pintura, roofing, techos, paredes. Conocimos a Nelson en medio de esta prueba en el Centro de Formación de San Bartolo de Inzaforb para certificar sus conocimientos en esta área de trabajo y con eso acceder a un empleo. Como él, hay al menos 30 personas más. Como este hombre, lo llamaremos Tomás. El motivo que lo obligó a volver a El Salvador le impide revelar su identidad. Porque si no retornaba acá, corrían riesgos mis niños y a raíz de que las madres me la estaban queriendo secuestrar. Así es que me tocó retornar acá a mi país para evitar ese problema. Bendito Dios, lo logré evitar, pero aún así tengo ese problema. Aunque dice sentirse satisfecho por cumplir como padre, ahora le preocupa obtener un puesto de trabajo con 50 años de edad y tras dejar media vida en los Estados Unidos haciendo lo que hoy intenta poner a prueba. No hay una forma para reinsertarse al aspecto laboral acá, ¿verdad? Y la otra, que la delincuencia me hizo regresar así de emergencia. Uno de los últimos censos del gobierno norteamericano apunta a que el 24.4% de los inmigrantes latinos radicados en ese país se dedica a la construcción. Ese es uno de los puntos de partida para arrancar con este programa. Dada las estadísticas, nuestros hermanos salvadoreños en Estados Unidos específicamente, un alto porcentaje se dedica a la construcción. En estos momentos nosotros estamos analizando no solo trabajar con la parte de construcción, sino que también queremos incorporar la parte de turismo. Está avalado por el INSAFOR, por la Cámara de la Industria de la Construcción Casalco, porque es el ente que va a recibir a estos emigrantes para que puedan insertarse laboralmente. El encargado de la evaluación explica que la mayoría de personas que se somete a esta prueba sabe trabajar con tecnologías más avanzadas, usa el sistema métrico utilizado en los Estados Unidos y está más familiarizado con el inglés. Hay que también comodernos a lo que somos en la parte técnica del español. Sé que el aprendizaje del inglés es un poquito mejor para ellos, pero va a ser también en otro espacio, en otro lugar. Aunque esos no son obstáculos para estos hombres, que tras despertar del sueño americano, mantienen la esperanza en su terruño. Ahorita está un poco con la situación de los... Usted ya sabe que... Pero esperemos en Dios que se componga todo esto, porque tenemos un paraíso como país. Nelson vuelve a casa tras finalizar la prueba y en su mente por hoy hay dos cosas, los objetivos para el futuro y los costos que dejó la migración. El año pasado falleció mi madre y entonces ya tanto tiempo fuera del país, eso como que me empujó más a regresar al país. Porque tanto tiempo perdí mi padre allá y hoy mi madre, entonces vengo y ya no pude venir ni a tiempo. Tuve que trabajar, ahorrar para el pasaje y algo extra para venir acá, aunque no era mucho, pero me tuve que venir. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería, desde enero hasta principio de este mes, las deportaciones de salvadoreños desde los Estados Unidos se redujeron en un 26%. Sin embargo, queda el otro 74%, representado por más de 8.500 personas que en la misma fecha se unieron a esta lucha por la reinserción laboral. Con imágenes de muchos prenderos, para El Noticiero, Adriana González. Gracias. 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 Gracias.